Tengo prohibido hablar de ti, tengo prohibido todo de ti Y tal vez pienses que no sea capaz de lograr que me implores Puede que tengas razón En este caso ni lo voy a intentar sin cometer errores Haría algo mejor Hoy, hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Dice que perdiéndose gana, tranquila, no pasa nada Tú mataste las ganas de luchar por ti, de luchar por ti Al final fui yo que te bloqueé, te bloqueé Y no dudaría en hacerlo otra vez No dudaría, no dudaría Escógelo otra vez, escógelo otra vez Hoy, hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Momentáneamente cero guardar contigo, no te sigo Mi sinesta talla murió, tuve que darte camino porque no sirvió No pienses que te extraño, te extraño, quizás llame para hacerte el daño Una vez al año no hace daño Pero hoy quiero perder, prefiero perder el renuente a verte otra vez Quiero perder, 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 hoy quiero, quiero perder Hoy, hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Hoy quiero perder, prefiero perder No quiero, no quiero, no quiero verte otra vez Suscribete Gracias por ver el video.